Y nos vamos bailando con esto y eso dice y suena Y esa es la música de la tierra paisa Y esa es la música de la tierra 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 Y nos vamos bailando con esto y eso dice y suena Y eso dice y suena Y eso dice y suena Y eso es la música de la tierra Y eso es la música de la tierra Y eso es la música de la tierra